Hoy les traigo un mensaje de la Palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Mateo 8, versículos 23 al 27, donde Jesús se encuentra en la barca y está completamente dormido junto a sus discípulos. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el mar una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿Por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, pues ¿Quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Ahora, si te encuentras en una tormenta, imagínate tú entrando a esa barca con Jesús y esos vientos azotando, ese mar golpeando esa barca. Imagínate que ellos fueron a despertar a Jesús porque estaba durmiendo. Él estaba de lo más relajado, de lo más tranquilo. Él tenía paz. Y ese es un mensaje importante donde Dios nos dice, ten paz porque yo estoy contigo. Ahora te toca a ti recibir a Cristo para que Cristo sea parte de tu vida, para que tú puedas tener ese apoyo, esa ayuda en momentos de alegría, pero también en momentos de prueba, de tormenta. ¡Qué maravilloso! Despojarnos del miedo y del temor y dejar que Dios guíe nuestro camino a ser salvos y a resolver las situaciones que azotan nuestras vidas. Porque no estamos solos. Estamos con el Padre, el Hijo y sobre todo el Espíritu Santo. ¡Invita a Jesús a tu tormenta! Los invito a que le den like a este video para que las notificaciones les lleguen y puedan seguir siendo inspirados con mensajes motivadores que cambiarán sus pensamientos y su modo de vida porque viene de la palabra de Dios. Mi nombre es Ilen Enríquez y acaban de ver Un Momento de Motivación.